El Ayuntamiento de Puebla recibió el galardón Smart Gees Award 2024 por la implementación exitosa del visor catastral multifinalitario. El visor catastral multifinalitario fue implementado hace algunos meses con la finalidad de brindar un mejor servicio para la población en materia de catastro, medio ambiente y organismo de limpia, desarrollo urbano, seguridad, movilidad, entre otros. Al respecto, el presidente municipal de Puebla, Adán Domínguez, celebró este reconocimiento destacando que es prueba de un trabajo comprometido con las y los colonos para brindarles herramientas de utilidad para su vida. De verdad que estamos muy emocionados. Fíjense que desde que inició esta administración, asumimos el gran reto de utilizar la tecnología para optimizar y acercar los servicios del Ayuntamiento de la Ciudadanía. Estamos por eso muy orgullosos porque el Ayuntamiento de Puebla hoy recibe este galardón Smart Gees Award 2024 por la implementación exitosa del visor catastro multifinalitario. Con esta herramienta tecnológica, toda la población puede tener un fácil acceso a la información que sirve para abrir un negocio, construir una casa, saber sobre las delimitaciones del municipio, entre otros temas de interés. Así lo informó el alcalde, Adán Domínguez Sánchez. Podremos acceder de manera fácil, sencilla y en tiempo real información para que ustedes puedan abrir un negocio, para que ustedes puedan construir una casa o, en su caso, saber más del municipio. Aquí pueden acceder a delimitaciones, zonas en riesgo, restricciones, alineamiento y número oficial, licencias de construcción, información cartográfica del municipio en tiempo real, datos estadísticos para análisis e inversiones, inventario de luminarias, semáforos, infraestructura y más. El director de Sistemas de Información Geográfica, Carlos Salmán González, puntualizó que el visor ciudadano del Sistema de Información Catastral Multifinalitario es la semilla que necesita el país para tener una cercanía con la población. Lo más importante y por lo que vine y por lo que estoy muy contento de entregarles este premio es porque por fin 14 o 16 departamentos de la ciudad empezaron a usar los mapas, que los mapas hay que hacerlos una vez y cada vez mejores. Y si Puebla tiene éxito en compartir esa información, ¿me entiendes? Es la semilla que le urge al país. Con imágenes de Roberto Valdés, informo para Noti 13, Pamela Muñoz.